Buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Report dándole seguimiento al equipo BlueSky de StreamOn el cual es un pedal con efecto reverberancia y aquí en laboratorio pues vamos a darle seguimiento y pues un corto video de muestras de mejoras de mediciones y tomas de lectura en lo que tiene que ver pues la situación con nuestro equipo bueno, nuestro ingreso de voltaje DC en la parte del jack pasa a través de las bobinas y luego tendría acá un arreglo de diodos que pues simularían o nos darían a entender que también pudiéramos utilizar alterna a 9 voltios bueno, sería de ver en las especificaciones del equipo por otro lado pues hemos retirado estos componentes ya que pues tenemos corto tenemos corto en la línea que tiene que ver positiva y negativa de estos capacitores si nos fijamos acá tenemos nuestros positivos y negativos ahorita estoy conectador negativo y si nosotros medimos al positivo tenemos una impedancia pues que no es normal de 2.4 ohms bueno, por ese lado ahora estuvimos midiendo algunos componentes del lado de la periferia de estas partes del control y pues no encontramos mucho pero sin embargo tuvimos que también quitar el transformador de audio que lo tenemos por acá este pequeño transformador de audio el cual pues quitándolo descartamos bastante ya que también teníamos mediciones muy bajas en esta área incluyendo estos pequeñísimos diodos que vamos a encontrar por aquí y bueno, pues eso es esto ahora lo que encontramos como falla tangible es un par de transistores MOSFET el cual yo ya he puesto por aquí lo que viene siendo el esquema y el tipo de diodo semiconductor que es un N-Channel 30 voltios en ANSET MODE el cual es un 3N 34N Drain S-Gate Drain Source y estos los estamos encontrando en esta parte déjenme déjenme pasarles los números vamos a ver los números de serigrafía es el Q3 y el Q7 bueno, el Q3 y el Q7 no se ven nada saludables vamos a medirlos tenemos este pequeño transistor y este en el cual el izquierdo pues si en verdad se ve algo chamuscado o algo quemado visualmente bueno, vamos a medir la impedancia entre negativo y positivo de este entre negativo negativo es este y positivo de este capacitor que ya retiramos tenemos las mismas lecturas bajas y bueno, ahora nos vamos a ir a los transistores y vemos que el gatillo está también ciertamente aterrizado gatillo vámonos a drenador lo tenemos aterrizado y vámonos a surtidor lo tenemos aterrizado y así por dos veamos el surtidor drenador del otro transistor y gatillo y esto pues aquí aquí ni en China es normal ¿no? tenemos totalmente cruzado esto bueno, vamos a retirar los componentes el diodo tiene la nomenclatura 3 4N y pues están localizados a un lado de nuestro transformador de audio el cual es este que tenemos por acá y bueno vamos a dar seguimiento a esto esto es lo que estamos encontrando como una falla tangible vamos a retirarlos ver en que estado están nuestros 3 4N nuestros MOSFET de 30 voltios canal N y ya sacándolos se tendrían que retirar estos cortos estas impedancias bajas entre el filtraje mayoritario de la tarjeta que vendría siendo pues este capacitor este capacitor y este capacitor que es este este y este bueno entonces veamos nada más para recapitular vean como tenemos de positivo a negativo baja impedancia 2.3 ohms 2.3 ohms y aquí ya no los tenemos aquí los tuvimos pero al retirar nuestro transformador entonces también se retira el corto que nos daba ficticiamente en este último de los capacitores que vendría siendo este entonces sospechosos como comento veamos es Q3 y Q7 que vienen siendo diodos perdón MOSFET canal N de 30 voltios el cual son de ensamble superficial con este la el tipo empacado SOT 23 muy bien estamos aquí en Electronic Zone Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias gracias